La comunicación anda muy áspera porque está Mercurio ya en Tauro y la Luna en Leo, entonces por eso andamos como Ramiro, bien filosos. Pero aguas, mediditos. Vámonos con los consejos astrológicos. Empezamos con... ¡Aries! Para Aries, el 5 de bastos. Aries, los desafíos y la competencia te impulsarán a crecer y a mejorar. Así que adelante. ¡Échale ganas! ¡No pares! Vámonos con... ¡Tauro! Para Tauro, el 7 de copas. Tauro, muchas opciones que se te están presentando, pero elige con sabiduría y sobre todo evita hacerte ilusiones. Vamos ahora con... ¡Géminis! Los gemelos del zodiaco, les toca el 2 de oros. Encuentra el equilibrio en tu vida, Géminis. Maneja tus prioridades con destreza. Vámonos con... ¡Cáncer! Para los cangrejos, la estrella. Mi querido cáncer, esta es una carta de esperanza y de inspiración que te están guiando a un futuro mucho más brillante. Ten fe. Muy bien. Seguimos ahora con... ¡Leo! Los reyes del zodiaco. Para Leo, el 4 de bastos. Leo, es momento de que celebres tus logros y disfrutes los momentos felices con tus seres queridos. Vienen fiestas familiares próximas, así que a disfrutarlo. ¡Qué pedí! Sigamos con... ¡Virgo! Para Virgo, el 6 de espadas. Virgo, esta carta te está avisando que hay un cambio necesario en tu vida, pero no te preocupes, te va a llevar a un lugar mucho más tranquilo y seguro. Como dijo la frase de hoy, elige tu paz. Sigamos con... ¡Libra! Para Libra, el 9 de espadas. Mis queridos Libras, enfrenten los miedos y ansiedades para que encuentren la paz interior. No hay nada malo de enfrentarse a uno mismo. Y seguimos con... ¡Escorpión! Para Escorpión, el diablo. Mira, mi querido escorpión, confronta tú también y libérate las ataduras que te limitan, pero sobre todo, quítate las cadenas que tú mismo te has puesto para que siga tu crecimiento personal. ¡Vámonos con... ¡Sagitario! El arquero. Para ti te toca la carta del mago. Usa tu habilidad y tu creatividad, Sagitario, para que manifiestes tus deseos y tus metas. Vamos a seguirle con... ¡Capricornio! Y para Capricornio, el 6 de copas. Esta es una carta de nostalgia. Conéctate con el pasado, mi querido Capricornio, para que disfrutes de los recuerdos que te dan tanta alegría. Seguimos con los guapos. ¡Acuario! ¡Érale! Acuario, el 3 de bastos. Amplía tus horizontes y explora nuevas oportunidades y aventuras. Abre tu mente, Acuario. Y cerramos con las más bonitas. ¡Ay, gracias! Para Pisis, la carta del mundo. Pisis, hay un ciclo que se está completando, pero te está trayendo éxito y sobre todo, una sensación de plenitud. ¡Mérecetelo! ¡Woo!